Estos perritos buscan un hogar. Los agentes del serenazgo de Huancayo rescataron a ocho cachorros que se encontraban en un costal en las inmediaciones del Girón Calixto. Los recogieron en plena oscuridad de la noche y con un frío intenso. Ahora que ya se encuentran en mejores condiciones, han sido puestos en adopción. Ahora los vamos a llevar a un lugar que nosotros llamamos albergue. Ahí tenemos a varios cachorros que rescata nuestro grupo, el Centro de Adopción y Rescate Adóptame. Vamos a tenerlos ahí hasta ponerlos en adopción, ponerlos en adopción a personas que sean responsables. Y de hecho que en adopción nosotros pedimos responsabilidad. Miembros del Centro de Adopción y Rescate Animal Adóptame iniciaron una pequeña campaña para buscarle un hogar a estos cachorritos. Las personas interesadas en adoptarlos tendrán la oportunidad este domingo en la Feria Dominical de forma gratuita. Vamos a salir los días miércoles, jueves y viernes en las mañanas al Parque Guamanmarca para que los puedan adoptar estos pequeños entre ellos y demás que tenemos ahí. Y también vamos a estar los domingos en la mañana de 11 a 4 en la Feria de Huancayo, en la parte de la Cachina, eso que le llaman. Ahí vamos a estar. Los únicos requisitos son tener amor a estos cachorros, pues el Centro de Adopción estará realizando constantes visitas para verificar una buena vida para estos pequeños animales.